Quiero que vean algo muy interesante. En este, una de las cosas que me dijeron que era nueva era que ahora se podía quitar los reflejos en los lentes. Reflejo en las gafas. Aquí está. Vamos a aumentarlo. No puede ser. Reflejo en las gafas. Los quita. Mira. O no puede ser. Mira, antes, después. Antes, después. En tiempo real. O sea, yo deslizo y no se pone a pensar y después hace. No, lo hace de una. O sea, yo estoy sorprendido de las posibilidades. Hay muchas cosas que yo habría deseado tener en Photoshop que están aquí. Es increíble. Hoy vamos a analizar el programa Evoto a ver si quizás se convierte en el mejor programa para editar retratos. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos al video de hoy. Como ya lo dije al inicio, vamos a juzgarlo porque he visto un montón de cosas nuevas que trae y está muy interesante. ¿Saben? Les voy a contar por qué. Vamos al programa directamente porque el video puede que se alargue un poco. Se les va a explotar la cabeza con muchas cosas. Bueno, estoy aquí en Evoto y estoy en un proyecto. Este es el proyecto de ejemplo que trae. Yo aquí creé uno donde le estoy haciendo básicamente una review al programa porque trae un montón de cosas nuevas que no tienen otros programas. Y todo está aquí. Ya les voy a decir a qué me refiero. Evoto empezó como un programa de inteligencia artificial con el que puede hacer ciertos retoques como por ejemplo quitar manchas, quitar acné. Hacer separación de frecuencias de forma automática, quitar un montón de cosas y mejorar las fotos. Pero ha incluido cosas que uno dice, caramba, hasta eso. Miren y les muestro de qué se trata. Por ejemplo, a ver, vámonos a algunos que no estaban antes que ahora sí están en los ojos. Esta, por ejemplo, no es la mejor foto que yo le he tomado a María para nada. Incluso está desenfocada un poco de este lado porque es un diafragma muy abierto. Pero aquí podemos ver que tiene venas en los ojos. Voy a irme aquí al revelador, vamos a subir la exposición y ahí podemos ver claramente que tiene los ojos muy mal. Entonces me voy aquí a ojos y me voy a remover venas en los ojos. Y listo. Vámonos a esta foto de Laura, donde también los ojos están bastante mal. Remover venas en los ojos. Ahí está. Me voy acá a donde está Valentina y como pueden ver son visibles, pero si me acerco muchísimo. Remover venas en los ojos. Listo. Entonces ya de esa forma, empezando por ahí, tenemos un programa que es bastante detallista. O sea, se fija en el mínimo pixel. Va y lo corrige. Vámonos a una foto. Vámonos a una foto de mi novia. ¿Qué tiene este programa que no tienen otros que ya hemos hablado? Este programa número uno no depende de Photoshop porque es un programa alternativo a Photoshop. No es un plugin de Photoshop. Es un programa stand alone. O sea, es un programa solitario. Entonces, tiene su propio revelador. Este programa tiene su editor. Aquí lo tiene. Mira, tú puedes hacer blancos, negros, sombras, iluminaciones, contraste, curvas, HSL, gradación de color, grano, corrección de lente, calibración. Todo. Esto tiene aquí un Lightroom. O sea, que esto es una alternativa a Lightroom y a Camera Raw. Esto es lo que a mí me explota la cabeza de este programa. Que no es solamente un plugin o cosas que tienen inteligencia artificial y te quita los punticos o las cositas. No, tienes también para revelar. Vamos a revelar aquí. Voy a sacar esta foto un poco. Bajar las iluminaciones. A ver, como se pueden dar cuenta, la piel de Victoria tiene algunos puntos de acné. Vámonos aquí a el retoque de retrato. Y lo primero que vamos a hacer es eliminación de manchas, pecas y acné. Lo aumentamos y listo. ¿Qué tiene esto de diferente con hacerlo con separación de frecuencias? Que la piel no está perdiendo su textura. Aquí tiene la textura completa. Mira, ¿qué quitó? Las imperfecciones. ¿Qué conservó? Conserva la textura. Vámonos a una foto mía que tengo por acá. Mira, miren que tengo bastantes imperfecciones. Yo no soy una persona bendecida facialmente. Entonces vamos a quitar pecas y acné. Listo. Pero dense cuenta de algo. Dejó los lunares. O sea que Evoto sabe cuándo es un lunar y cuándo es una imperfección. Entonces aquí abajo dice lunares. Si yo le doy clic acá, también me quita los lunares. Sí. Está genial, ¿no? Vámonos ahora a esta foto de Laura. Aquí podemos ver que ella tiene un caso leve de acné, pero lo tiene. Vamos a quitar pecas y acné. Y ahí está. O sea, lo quitó. Ya. O sea, lo hizo. Mira, o sea, solamente subo esto y es automático. O sea, yo no estoy acelerando el video. Mira, para atrás, para adelante. Para atrás, para adelante. No estoy acelerando el video. O sea, esto no demora nada haciendo el proceso. Miremos su cuerpo. Si le damos en manchas corporales, miren todas las manchas que tienen por aquí, por aquí, en el pecho, en las axilas, en el codo. Miren, si yo quito manchas corporales, miren cómo suaviza eso. Mira, antes, después. Antes, después. En tiempo real. O sea, yo deslizo y no se pone a pensar y después hace. No, lo hace de una. Reducir brillo en la cara. Listo. De una. Reduce el brillo en la cara. Enseguida. La verdad, a mí me parece increíble. Vámonos a algo un poco más complicado de hacer en inteligencia artificial y en cualquier edición. Peinar el cabello. Vámonos aquí a donde dice cabello. Y borrar cabellos despeinados. Ojo, esto está todavía en beta. Eso quiere decir que no ha sido terminado. Borrar cabellos lo aumento. Mira eso. Mira eso. Mira todo lo que corrigió. Si le faltó un poco, corregir esta zona para dejarla perfecta. Pero miren la diferencia. Miren. Es impresionante. Esto. Esto, chicos. Es impresionante. Vámonos a esta foto de Valentina. Y pueden ver que el maquillaje de ella aquí es uno de estos que las mujeres le llaman nude. O sea, es un maquillaje que no parece que estuviera maquillada. Bueno, vámonos aquí a maquillaje. Vamos a darle en iluminación. Miren cómo ilumina las sombras que están debajo de los pómulos. En tiempo real. Contorno. Miren cómo contornea el rostro para darle más volumen. En tiempo real. Maquillaje de cejas. Miren cómo oscurece. O sea, ustedes disculpen. Yo primera vez que estoy probando algunas de estas funciones y me parece ridículo. Maquillaje de ojos. Cantidad. Vamos a ver. Mira eso. Entonces, maquillaje de ojos. Saturación. Vamos a saturar un poquito. Brillo. No, vamos a quitarle brillo. Dimensionalidad. A ver. No puede ser. Maquillaje de labios. Cantidad de maquillaje de labios. Poco. Mucho. Saturación. Bien rojos. Brillo. Mucho brillo. Poco brillo. Vamos a dejarle un poco brillo. Dimensionalidad. Le da volumen. O sea, miren. Yo no lo puedo creer. Voy a irme. Me voy a ojos un momento y voy a bajarle a lo de las venas en los ojos un poco. Porque me parece que fue muy agresivo. Y voy a seguir aquí en maquillaje. Porque esto está absurdo. Entonces, esto es un maquillaje. ¿Cómo se ve? ¿Cómo puedo desactivar aquí el maquillaje? Mira. O sea, ahí no lo tiene. Ahí sí lo tiene. Y se ve natural. Se ve natural. Ustedes puede que vean la edición que se hizo porque literalmente vieron la edición que se hizo. Pero se ve muy natural. A ver qué más hay por acá. Retoque dental. Dental. Retoque dental. ¿Cuál de todos los plugins hasta ahora que hemos visto, que conocemos de inteligencia artificial tiene retoque dental? Ella tiene buenos dientes. Pero vamos a ver qué pasa si le doy un blanqueamiento. Claro. Mira. Blanquea un poco. Puedo aumentar o subir el brillo. Y mira que lo hace de forma sutil. Hay un reflejo en sus dientes. Pero el reflejo se sigue viendo. De saturación de los dientes. Claro. Para que no se vean amarillos. Esto está increíble. Mira. Ella no tiene imperfecciones como tal en la piel. Pero si le damos pecas y acné. Ahí las quita las poquitas que puede haber. Deja la cara súper limpia. Y más importante aún. Con textura. Este programa es impresionante. Eliminar grasa. Eliminar grasa axilar. No lo puedo creer. A ver. Aquí tenemos las axilas de Laura. Pero no estoy seguro que tengan grasa. Pero eliminar grasa axilar. Vamos a ver qué pasa. Claro. No. Si hace algo. Oh. Por Dios. O sea. Deja las axilas lisas. Ese me parece que no debe ser tan agresivo. Ahí está perfecto. No. Qué locura. Mira esa locura. Entonces. Yo no tengo ningún problema. Con reemplazar Photoshop con esto. Quiero que vean algo muy interesante. En este. Una de las cosas que me dijeron que era nueva. Era que ahora se podía quitar los reflejos en los lentes. Los reflejos en las gafas. Entonces. Aquí tengo una foto que tiene claro reflejo. De una. De un softbox. De un grid. De un softbox. Entonces. Vámonos. Reflejo en las gafas. Aquí está. Beta y nuevo. Vamos a aumentarlo. No puede ser. Reflejo en las gafas. Los quita. Mira. No puede ser. Y debajo de eso también me quita las ojeras. A ver. Arrugas en los ojos. No. Pues. Arrugas en la frente. No tengo. Reducir brillo en la cara. Reduce el brillo en la cara. Manchas corporales. Pliegue. Naso. Labial. Me quitó 10 años. Esto puede ser. Estoy. Pero. No. Arrugas en el cuello. Miren esto. La suaviza y de forma natural. Papada. La suaviza. Claro. Mira. Ahí movió algo. Pero. Pues. Yo no tengo. Entonces no. No. No lo va a hacer. Es. Es impresionante. Vámonos a esta foto de mi querido amigo Juan. Me voy aquí al revelador. Y vamos a bajarle un poco el brillo. Tiene demasiado. Demasiadas iluminaciones. Listo. Ahí recupero su rostro. Esta foto fue hecha con un lente 105 milímetros Nikon. Desde muy lejos. Así que no se va a ver toda la calidad en su cara. Pero. Vámonos ahora a retoque de retrato. Y vámonos ahora a cabello. En cabello. Acá está. Podemos llenar la raya del cabello. Vamos a ver. Mira eso. Mira. Como. Rellena. No puede ser. Esto está increíble. Alto volumen del cabello. Claro. Es un pequeño licuado. La parte de arriba de la puerta se ve comprometida. Pero. Pero no se nota. En la foto final. Si tú no ves la referencia. No lo vas a notar. Claro. Mira. Aumenta el volumen del cabello. Es impresionante. Línea del cabello. O sea. Tengo todo el control. O sea. Que yo puedo. Básicamente. Remodelar el peinado de mi amigo aquí. Increíble. Esto está increíble. Vámonos a remodelación corporal. Yo por eso tengo acá la foto de Laura. Vamos a darle remodelado con IA. Ok. Ahí la puso más ancha. Y aquí la pone más delgada. Uf. Sí. Parece que no hubiera comido en tres meses. Y aquí parece que se tomara la sopita todos los días. Muy. Muy distinto el resultado. Es básicamente un licuado general del cuerpo. Si le doy cuerpo aquí aumenta. Acá disminuye. Pero también se ve comprometido el rostro. Entonces yo diría que esta remodelación corporal. Como que usarlo. Úsenlo bajo discreción. Con mucho cuidado. Porque puede ser peligroso. Muchas veces no necesitamos hacer nada de esto. Pero puede que en algunos casos sí. Miren. Cintura. Como. What. Pechos. También pechos. Es que tiene lo mínimo. Este programa. Siento que destaca por lo siguiente. Es extremadamente detallista. Es muy. Muy. Muy detallista. O sea. Expresión facial. Retoque dental. Remodelación facial. Remodelación facial. Vámonos a donde Valentina. Que tiene. Creo que una cara impecable. Aquí. Miren. Forma de la cara. ¿Cómo puede ser? Le puedo aumentar la mandíbula. O disminuírsela. Cien. Hacia afuera. Y hacia adentro. Increíble. Pómulos. Aumentar pómulos. Marcarlos muchísimo. O. Rellenar los pómulos. Mandíbula. Increíble. O sea. Estoy. Tamaño del rostro. Rostro muy grande. Rostro. Wow. Tamaño de la mandíbula. Otra vez. Parece que es muy detallista con la mandíbula. Puente nasolabial. Mira. Vamos a deformar a Valentina un momento. Yo no creo que. No creo que se enoje conmigo. O bueno. Quién sabe. Voy a estirarle la cara lo más posible. Todo lo que se pueda. No. Vamos a hacer lo más. Todo más. Ok. Esa no es Valentina. Esta es Valentina. Pero miren a donde hemos llegado con la inteligencia artificial. Básicamente creamos otra persona. Creamos otra persona. Moviendo barras. Y por muy impactante y loco que suene. Se ve con textura y se ve real. O sea. Mira esta cara tan preciosa que tiene Valentina. Y mira como lo deformé a una cara deformada y maquillada. Esto está muy loco chicos. Desarrugar ropa. A ver. Esta foto. Aquí hay arrugas. Vamos a desarrugar ropa. What? What? O sea. Ustedes creen que yo creía esto posible hace dos años. Estoy impactado con lo que logra hacer este programa. Estoy. Me emociona. Ver todo lo que se puede hacer. Con este programa. Si las venas aquí son. Bastante intrusivas. Pero mira como ya se las quitó. Ya podemos retocar. La piel. En nada de tiempo. Quitar lunares por acá. Reducir brillo de la cara. Brillo en la cara está excesivo en la nariz. Ahí lo bajó. Arrugas en la frente. No existen. Pero quizás esto por acá lo cambie. No. No existen. Entonces no las encuentra. Arrugas en los ojos tampoco. Ojeras. Este también me tiene impactado. Mira. Mira como lo quita. Otra de las nuevas funciones del programa que no les voy a poder mostrar esta vez porque mi cámara no hace tethering. Es que tú puedes hacer tethering con el programa directamente. Tú conectas la cámara al computador a través de un cable tether. Y de una puedes hacer la foto, te la pasa al computador y al programa directamente. Entonces ya es una opción. Hacer tethering con un programa con inteligencia artificial. Haces la foto, llega al computador, retocas enseguida de una. Puedes incluso aplicar todos los movimientos de edición en todas las fotos de forma automática. Lo cual es loquísimo. Bueno, yo creo que ya es suficiente de ver las bondades del programa y de todo lo que ofrece. Me parece increíble. La verdad no hay otra forma de describirlo. Les voy a dejar en la descripción un link por si quieren conseguir este programa. Es impactante todo lo que puedes hacer ahora sin necesidad de saber editar. Simplemente aprendes a manipular este programa y estas barras. Tener criterio de cuando algo está suficientemente editado. Y listo. Puedes hacer unas fotos increíbles. Puedes hasta maquillar. Eso sí, traten de que todo se pueda hacer durante la producción de la foto. Lo mejor que uno puede hacer cuando uno está creando un concepto o creando una foto. Es que todo quede listo en la ejecución. Y que estos programas sean un complemento, una ayuda. No que hagas la foto horrible para después venir a arreglar el programa. Eso no se hace. Hagan la foto siempre lo mejor posible en la ejecución, en la producción de la foto. Y luego, en caso de que lo necesiten, ayúdense de esto. O sea, yo estoy sorprendido de las posibilidades. Hay muchas cosas que yo habría deseado tener en Photoshop que están aquí. Es increíble. En fin, chicos, espero que este video les haya gustado mucho. Para mí, en este momento, oficialmente para mí, Evoto es el mejor editor de retratos que hay. No lo pongo en duda. Ya, o sea, acaba de demostrarlo. Acaba de demostrar todo lo que es capaz de hacer. Pero recuerden que no va a ser capaz de hacerlo si nosotros no tenemos el criterio para decirle qué hacer. Se cuidan mucho. Nos vemos en un siguiente video, mañana o pasado mañana. Adiós.